Nosotros fuimos tras los pasos de la familia de Gary. Hay otro antecedente, otra causa que también lo involucra en una investigación por homicidio a finales de 2019. El contexto, el estallido social. Fuimos a hablar con su familia. Fuimos a hablar con la familia de la víctima. Esto es lo que pudimos registrar. Era una persona alegre, muy tranquila y cariñosa, muy linda. Este sospechoso destruyó esta familia de mi hermana, mi hermana menor. Tenía solamente dos hijas y le mataron a su hija menor. Se pudo evitar. Gracias. Te quiero mucho, sobrino. Que descanse. Él es el ex subteniente Gary Valenzuela Ramos, hoy el único sospechoso en el homicidio de Norma Vázquez, la joven de 20 años, funcionaria de Carabineros, que perdió su vida la mañana del pasado sábado en Linares. Hace minutos fue confirmada la detención de un ex funcionario de Carabineros, indicado como presunto autor de matar a una joven uniformada de la misma institución, en Linares. La víctima de apenas 20 años ya había puesto una denuncia en contra de este hombre por una presunta violación. Encargada encontró una de la habitación que estaba ensangrentada, así que le preguntó al sujeto por la identidad, o sea, por la mujer, y el sujeto se retiró corriendo del lugar. Encontrando en un vehículo una mujer lamentablemente fallecía en su maletero. Ante eso, bueno, en este momento se están realizando las indagaciones respectivas. Pero el nombre de Valenzuela aparece en otra carpeta investigativa, una creada meses antes, otro homicidio, esta vez el de un hombre, Alex Núñez, fallecido tras un confuso incidente con Carabineros. Era el 20 de octubre cuando fue encontrado en las afueras de la estación Metro del Sol, en Maipú. Estábamos caceroleando, él estaba en otra esquina que la mía, una cuadra más allá, en un momento donde llegó dos piquetes de Carabineros. Ahí se bajaron violentamente agrediendo a todas las personas, hay muchos testigos, hay mucha gente que agredieron aquí en el barrio, en el 14. ¿Y tú estabas ahí en ese momento? Estabas en la otra esquina. Y a él lo apalearon ahí en ese momento, puro golpe en la cabeza, en la pura cabeza le dieron. Y ya había más gente, él se asustó, seguramente se asustó. Claro, quiso arrancar y el Carabineros le pegó un palo en las piernas y lo botó al suelo. Y ahí se fueron los otros tres encima de él. Empezó a botar sangre por su boca, por las narices, porque no pudieron hacer nada los médicos. Siento rabia, no siento odio, pero sí que me quitaron un pedazo de mi corazón, porque él es mi hijo. Aquí lo que necesitamos es justicia. Si hay fotografía, si hay video, cualquier cosa, donde salga el logo, si es que fueron de la comisaría de la 25, ¿de qué institución es? Por favor, háganmelo llegar. Según informes oficiales, un subteniente de la 25 Comisaría de Maipú habría dejado al descubierto la intención de alguno de sus compañeros de ocultar las circunstancias de la presunta golpiza que le habrían dado a la víctima, provocando incluso su muerte. Gary Valenzuela aparece mencionado en el proceso. ¿Cuál habría sido su participación? Eso hasta ahora se investiga, pero para la familia de Alex Núñez, este nuevo caso los obliga a reflexionar. Claramente que me estremecí. O sea, yo me entero de que él fue el autor del asesinato de esta carabinera y fue terrible. O sea, ahí se dan cuenta la violencia con la que él actúa. Él está involucrado en el caso de Alex y la brutalidad con la que valga la redundancia actuó. Lamento mucho la muerte de esta carabinera, porque si ellos se hubiesen hecho cargo realmente del caso de Alex como tal, quizás esto no hubiese pasado. En el sentido de que si hubiesen tomado la ley como corresponde, a lo mejor ella estaría viva. Ojalá que ahora que está el nombre más de él y todos saben que tuvo que ver en el caso de Mitaita, que se avance en el caso nomás. Que se avance en el caso. ¿Qué esperan ustedes como familia? Obviamente que se haga justicia, es lo único que esperamos. Él ya ha estado involucrado, según lo que hemos sabido, con lo que le ocurrió a la víctima, a la carabinera, de manera previa, pero también lo que le ocurrió a Alex y en general lo que ocurrió a las víctimas del movimiento social detenidas, por este funcionario como por sus padres de la 25 Comisaría de Maipú. Aquí no ha habido una indagación seria, porque de ser así, probablemente este individuo no debería haber estado en libertad o debió haber tenido mayores restricciones para su desplazamiento. Para la esposa de Alex Núñez, de comprobarse la autoría de Valenzuela en el crimen de norma, esta habría sido totalmente evitable. Si hubiesen tomado en serio el caso de Alex y los acusados hubiesen sido investigados como corresponde, recibiendo el castigo como corresponde, como todo ser humano que comete un error y tiene que tener su castigo, cárcel, destitución, capaz que esta niña estaría viva. Lamento la muerte de esta niña, de verdad, entiendo el dolor de sus padres. Nosotros lo vivimos. Para hablar de ambos casos, que involucran al ex subteniente, es que nos trasladamos hasta Chillán. Queríamos conversar con la familia del ex carabinero y escuchar su versión. ¿Y lo poco que lo conoce a él, qué impresión le da todo esto? En realidad no lo conozco. Nos hermanos conversaron con él, no es nada. No es nada. Solamente le dije. Ahora, el rol un poco que me compete a mí, que tiene que ver un poco con mostrar las dos partes de una historia, que no es solamente un lado, sino que también me imagino yo que hay toda una complicación familiar, como usted lo dice, de parte de la familia de Gary. Sí, no, de todas maneras. Imagínese tener un hijo en estas circunstancias. Es muy difícil. Se pudo evitar. Gracias. Te quiero mucho, sobrino. Que descanse. Así terminaban 20 años. La vida de Norma se había truncado de pronto el sábado 22 de agosto, pasada a las 8 de la mañana. En este lugar, el único testigo, Gary Valenzuela Ramos, carabinero hasta hace poco, fue encontrado al interior de una habitación, la escena que no pudo explicar, le dio la razón para simplemente arrancar. Conduciendo por esta misma avenida, el vehículo de Gary, junto a Norma, habría llegado hasta este motel Eclipse de Luna. Justamente por este ingreso, las cámaras de seguridad lo habrían captado. Es finalmente la última etapa de su recorrido, que había comenzado en Santiago este día viernes, el viernes último que se le había visto a ella con vida. Posteriormente a eso, este sujeto, al ser descubierto por una de las empleadas del motel, escapa de este lugar de alguna manera, siendo captado algunos metros más allá por las cámaras de seguridad. Este es el único registro conocido hasta ahora, de esa mañana, que muestra al hombre que habría dejado atrás su auto, sus cosas y a Norma. ¿Qué habría estado pensando en ese momento? ¿Por qué es capturado a más de 100 kilómetros de distancia del lugar? Tomamos la ruta rumbo a Yepu, la zona que vio nacer a Norma, sector que visitaría este sábado, pero al que nunca llegó. Pero sí lo hicieron decenas de personas, para acompañarla en su último adiós. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. En el último momento se comunicó con mi esposa, que fue el día sábado como a las 6.20 de la mañana. ¿Y qué le dijo a Vanessa tu domingo? Decía que en algunos, en muy poco tiempo, llegaría a Linares. Y esas fueron las últimas palabras de ella. Fuerte y duro, como le enseñaron en el campo, Senense da un tiempo para conversar con la cámara en rec. Su único objetivo es que el trágico golpe que recibió su familia en esta localidad rural no quede escondido en la impunidad. Bueno, yo le pido a la justicia que se ponga la mano en el corazón en estas cosas, porque lo han destrozado la vida. Nosotros estamos destrozados porque mi hija era una hija intachable. Nosotros sabemos lo que tenemos, conocemos los hijos. Y que haya justicia. Que ojalá sea cadena perpetua para este hecho que ha ocurrido. Para las tías de la víctima, mezclado con el dolor está también el temor de estar frente a lo desconocido. Una justicia que no entiende. Una burocracia que las asusta. Este sospechoso destruyó a esta familia de mi hermana, mi hermana menor. Tenía solamente dos hijas y le mataron a su hija menor. Eso es lo único que se ha decirle. Que se haga justicia. Que no quede impune. Y que se busque una fiscal de lo mejor. Es lo único que le puedo decir. Muchas gracias, señora María. Muy amable. Sí, claro. Hay que gritar a los cuatro vientos. No dejar las cosas que pasen por abajo, que pasen en alto. ¿Me entiende? Y por eso estamos aquí justamente para escucharla. Ojalá sea cierto lo que usted dé con esto. Ojalá salga a la luz. Con la llegada del amanecer y con el día de la despedida. La forma simbólica de un hasta pronto. Cuando el tiempo no fue suficiente para decir. Escuchimos muchas cosas juntas. Y en verdad todavía siento que esto no es real. Espero que estés con el Dios que siempre amaste. Que de verdad, de verdad, estés feliz ahora. Antes lo estabas y un besito te arrebató todo. Entre todos, la general directora de Bienestar de Carabineros, Pamela Olivares, llegó hasta acá para acompañar a la familia y también para responder las interrogantes. ¿Sus teniente que está siendo investigado también por otra situación en Maipú con él? Mire, tengo entendido que él está sometido a otro sumario administrativo. Yo desconozco esa información. Yo vengo en representación institucional en este momento. Yo me desempeño en una dirección distinta a lo que es la parte operativa. Por lo tanto, si me permiten unas disculpas en ese sentido de que no me puedo extender porque no tengo toda esa información. Con los rostros agobiados, inquietos entre la multitud, aplausos espontáneos de quienes la conocieron y también de quienes no. Es la despedida de una mujer. Norma es un hombre. ¡Gracias!